¡Todos adentro! Metemos 200 jugadores donde deberán de sobrevivir a Poppy Play Time 3. En el anterior evento, nuestro protagonista, Yoshi Games, fue el ganador y logró sobrevivir al choque del tren. Ahora Yoshi Games nos tendrá que acompañar hasta lograr salir de los malvados planes de Katna. Lo primero que tendrán que hacer es pasar por todas las maquinarias aplastantes del inicio del juego original, pero en este caso, siendo perseguidos por Huggy Wuggy's. ¡Abrimos la puerta! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Que van a empezar! ¡Que ya empezaron! ¡No! ¡No, Juana! ¡No, Juana! ¡Juana! 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 ¡Tienes a un Huggy! ¡Uy! 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 Ok, vamos a ver cómo lo están haciendo. Están pasando todos por la zona roja y ya están empezando a saltar. Lo estamos haciendo bien. Ya hay solo 165 jugadores. Ya empezaron a morir, ¿eh? Venga, venga, con cuidado. Saltando, saltando. ¿Cómo van por aquí? ¿Cómo van por aquí? Están pasando por toda la fábrica. Están pasando por las entrañas. ¡Ojito! Con esto soy yo. Seguramente alguien va a caer. ¡Uy! ¡Uy! De momento nadie. Nadie se ha caído. ¡Eso es! Vamos pasando por todas las entrañas. Aquí tenemos a los primeros finalistas. Vamos a ver a Juana. Juana, Juana. Yo quiero ver a Juana. Yo quiero ver a Juana. ¡Sí! ¡Un aplauso para Juana! Ok, Yoshi. ¿Te ha ido bien, Yoshi? Has sobrevivido bastante bien. ¿No? Nadie te ha atrapado, Yoshi. Yoshi, tendrás misiones más importantes adelante, ¿eh? Yo creo que Poppy quiere decirte algo más adelante, Yoshi. A continuación, tendrán que pasar por todo este gas tóxico. No quieren caerse en este gas tóxico. No se lo deseo a nadie. Para ello tendrán que saltar también por esas plataformas. ¡Vamos! ¡Vamos! Todos siguiendo. Cuidado con los gases tóxicos. ¡Uhú! ¡Ya tenemos al primero! ¡No! ¡Shadow! Te vas a envenenar, Shadow. Shadow, te vas a envenenar con el gas. Shadow, yo si fuera tú no estaría aquí en el gas. ¡No! Steve, Rodri, se van a envenenar. Esto solo es el inicio para llegar a la zona importante. ¡No! Tenemos muchos caídos. ¡Ojo! ¡El prota! ¡Joshi Games! ¡Joshi Games! ¡El saco de papás! ¡El saco de papás pasa! ¡El saco de papás salta! ¡El saco de papás salta otra vez en la plataforma! ¡Saco de papás se está esperando! ¡Él es inteligente! ¡Él no va a ir con toda la multitud! ¡Planea su salto! ¡Salta y llegó a la plataforma! ¡Let's go! ¡Cuidado abajo! ¡Cuidado abajo! ¡Porque Huggy puede venir a comerlos! ¡Uh! ¡Eh! Se están sentando de pana y han llegado a la primera zona. A ver, queremos ver a Juana y a Yoshi. ¿Todo bien, Yoshi? ¡Juana está viva! ¡Juana está viva! Yoshi, sé que estás un poco nervioso, Yoshi. Yo creo que... Sé que estás un poco nervioso, Yoshi. Parece que Poppy te está diciendo algo en el tren. Aquí es donde tú chocaste, Yoshi. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cómo te quedaste ahí? ¡Quieto! Atrapado en el... En el... En el tren. ¡Piesísimo! ¿Cómo te destruyeron? Pues Matilda ha venido por ti. Matilda te va a decir algo. ¡Vale, Yoshi! Sé que tal vez me odies por haber destruido el tren. Pero te necesitamos. No podremos lograrlo. Yoshi, ¿me ayudarías? Sí. Yoshi ha aceptado ayudar a Matilda. ¡Enséñame qué tendrán que pasar ahora mismo los jugadores! ¡Enséñamelo! Bueno, bueno. ¡Oh, oh, oh! ¡Matilda! Matilda nos está enseñando. Matilda nos dice que tenemos que pasar por las vías del tren rota. Sí, adivina qué. Tendrás que utilizar las mecánicas de salto. Tendrán que hacer esto. Pasar con sus manos morada. Es importante esta mecánica. Tal y como nos enseñó Matilda. ¡Yoshie! ¡Se lo pasa con Matilda! ¡Venga, Matilda! ¡Siga, Yoshi! ¡Eso es! ¡No, Matilda! ¡Bien, bien, bien! ¡Yoshie! ¡Se lo hace! ¡Yoshie se lo hace! ¡Y lo está siguiendo Poppy! ¡Abrimos las puertas! Están empezando a saltar. Están empezando a saltar todos con sus manos. Todos con sus manos. Miren cómo están saltando todos con sus manos. ¡Dios! Están volando por los aires. Están volando por los aires. Están pasando por las vías de tren. Utilizando sus manos. Y... Acaban de llegar al segundo lobby. A continuación, llevaremos a los 91 jugadores restantes al elevador. El cual los llevará hasta la magnífica esfera de los niños huérfanos. Donde encontraremos Dulce Hogar, la escuela y muchos otros desafíos más. ¡Yoshie! Poppy ha traído a su amiga Kissimissi. Ellas dos te estarán ayudando. ¡Hola, Yoshi! ¡Bienvenido a la zona de orfanato! A Kazznap le gusta cazar jugadores aquí. Ahora nuestra misión principal será reparar dos generadores. Uno se encuentra en Hogar Dulce Hogar y otro en la guardería. Para lograr reparar los generadores, deberán de recolectar un montón de baterías. Y dichas baterías, ponerlas adentro de los generadores. Si logramos repararlos, seremos capaces de mover el gas de la derecha hacia la izquierda. Y tal vez así, detener los planes de Kazznap y sus gases tóxicos. Amigos, vengan a los dormitorios. Vamos todos a Dulce Hogar. ¡Perfecto, jugadores! Llegando a Dulce Hogar. Vayan agarrando las baterías. Deberán de obtener las baterías. Vamos a ver quién es el primero en llegar a esta batería. ¡Ojito, ojito! ¿Quién es el primero? ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, my God! ¿Quién tenemos aquí? ¡Mala idea! Recuerdan que este es el hogar de Kazznap. Recuerdan que a Kazznap le gusta cazar jugadores aquí. Tendrán que tener muchísimo cuidado con las baterías de Kazznap. ¡No! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Tienes a Kazznap, Kevin! ¡Oh! 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 ¡Lo he... ¡Oh! Kazznap se acaba de tragar a un jugador. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Tendrás que correr, yo sí. Dios mío, tengan mucho cuidado, por favor. En cualquier momento. No, no. Aquí, aquí está cerrado. Corramos. Corramos de Kazznap. ¡El generador! ¡El generador! ¡El generador! ¡El generador! ¡Colóquenlas! ¡Colóquenlas con clic derecho! ¡Uy! Hay 73 jugadores. Como más de 20 jugadores han muerto a manos de Kazznap. ¡Generador reparado! ¡Let's go! ¡Goso para los jugadores! Yo sí, ¿cómo les ha ido a todos los jugadores? ¿Lo han hecho bien? ¿Te ha ido bien? Vale, muy bien hecho, yo sí. Yo sí, parece que tu compañera Juana también está viva. Juana está viva. Juana es go. Nuestra siguiente misión, jugadores, ir al segundo generador. Han pasado Dulce Hogar. Llegó el momento de... En la escuelita no hay nada. Ningún problemita. Solo aprenderán matemáticas. Yo sí, ¿te quieren decir algo? Poppy y Kizzy, otra vez. Tenemos que tener una conversación. Yoshi, Kizzy y Poppy te están diciendo una cosa. Ahora deberás de ser líder de todos los 67 jugadores restantes. Y van a adentrarse a la escuela. ¿Dónde deberán de sobrevivir a la profesora? Yoshi los está guiando a los jugadores. Todos a recolectar las baterías. Grande Yoshi ahí tiene la primera. Vamos a ver cómo lo están haciendo aquí los jugadores. Están entrando por estos pasillitos. Encuentren todas las baterías. Nico, 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 Nico. Nico va recolectando una cantidad de baterías descomunal. Nico es un crack. De momento todos están tranquilos. De momento nadie se ha encontrado a una maestrita por ahí. Oh, 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 oh. Ya llegó. Llegó. Llegó a darte unos reglazos. Llegó a darte unas clases de matemáticas y las tablas de multiplicación. No, no. Juan Andrés. Juan Andrés. Juan Andrés. Dios mío. Juan Andrés. Dios mío. ¿Cómo te salvaste, Juan Andrés? Ok, ok. Qué mal rollo. Ok. Ahí detectaron jugadores. Ay. 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 Se está moviendo. Si lo tragaron. Se lo trajeron por moverse Hay un jugador allá adentro Hay un jugador allá adentro Cuidado Nico, Nico, Nico Tadetín, cuidado Tadetín, acaba de pasar Enfrente tuyo a la maestra No, 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 Vix No, no, no te muevas bro, no te muevas Alonso, alto jugador Alonso, quieto, como se la juega Como acabo de pasar por la maestra Se la juega Alonso, se la juega Alonso Dios Creo que Alonso será su salvador Oh shit Estuviste cerca Alonso Alguien tiene que distraer a la maestra Gente, tienen que ayudar a Alonso Tienen que trabajar en equipo, ah bueno, puedes shiftear Alonso, puedes caminar y shiftear Puedes caminar y shiftear, mira, mira, mira Haz esta strat, Alonso puedes caminar y shiftear Vale, 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 amigos Admiren a Alonso que por él, por Alonso Todos están vivos, damas y caballeros Hemos llegado a las cuevas ¿Se acuerdan de esta parte del juego Original? ¿Recuerdan esta mano? Damas y caballeros ¿Recuerdan esta manita? ¡Pumba! Esto les servirá para ahuyentar A cositas que se vienen por allá Pero todavía no se los voy a enseñar Primero tendrán que pasar por las cuevas Utilizando su mano morada Abrimos las puertas ¡Para adelante! Ya tienen sus dos manos Ya tienen sus dos manos La morada y la roja Vamos a ver cómo lo hacen Están saltando No se me vayan para abajo No se me vayan para abajo Porque puede ser peligroso Te damos a Yoshi el protagonista Saltando con su mano morada Y llega a la plataforma Todos están llegando Doctor Katita acaba de pasar También tenemos aquí a Itzles Están pasando todos con sus manos moradas Venga Todos Ir saltando Todos ir saltando Mucho cuidado Porque adelante se encontrarán Con Dog Day Cuidado con el techo Tienen que tener mucho cuidado Con el techo Tienen que saltar ahí bien Eso, 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 eso Eso, eso, eso Lo tiene, lo tiene Lo tiene, lo tiene Falta Nico ¡No! Nico, Nico What the fuck? 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 What? What? Ay, ay, ay ¿Quién tenemos ahí? No me lo puedo creer Te han comido Te están poseyendo No puede ser Dog Day Te están poseyendo Te están poseyendo No, no Yoshi, vete Yoshi Lo están poseyendo Tienen que huir Es Mike Crack en Tamaulipas Se lo están Oh, oh Arrancado Está poseído Está poseído Está poseído Miren cómo se arrastra Miren cómo Por dónde se arrastra Oh my god Oh Shit, 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 shit Y rapidísimo Oh, oh Ya hay chiquitines Ya hay chiquitines Ya hay chiquitines Ya hay chiquitines Hay chiquitines por todos lados Parece que están atrapados Aquí hay un gran problema Aquí tienen un grave problema Tienen un grave problema Deben, tal vez puedan subir Deben subir Deben hacer parkour y subir Creo que pueden subir arriba Pero no sé si los estoy ayudando No sé si los estoy Ok, ok Aquí hay una flecha Bien, jugadores Bien, jugadores Creo que es por aquí No tengo idea Juan Juan Andrés Juan Andrés Juan Andrés Ahora nos acompaña Con su espíritu Nico se lo pasa Nico es un grande Nico en su prime Nico, Nico, Nico Qué god, Nico Mira, mira, mira Cómo está saltando perfectamente Por las plataformas Nico god, eh Nico es increíble Todos estos Tenemos a los finalistas Poppy, sé que no son los 200 del inicio Pero es algo Parece que hemos alegrado Los dos generadores Ahora podremos pasar el gas Al otro sitio Catnap Estarás echándonos Son capaces de conseguirlo Damas y caballeros Todo lo que han hecho el día de hoy Ha servido Para este momento El gas Reparar dos generadores Para mover Este gas A la izquierda Genial Ya hemos movido el gas Tendrán que sobrevivir Un contador de minutos Aprovechen sus manos moradas Porque hay un montón de escondites Aprovechen sus manos moradas Para poder saltar Esconderse Hacer parkour Venir por aquí Esconderse de Catnap Estar atento de que venga Y los que logren sobrevivir En este tiempo Serán los finalistas Tienen 10 minutos Arriba tienen su cantador Sobrevive a Catnap Sobrevive a Catnap Utilicen a otros como carnada Aquí ya no hay amigos Aquí hay pura destrucción Oh Esta cosa es enorme Tenemos a otros aquí Viene Catnap Huyan Uuuuh Yoshi 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 El prota Huyan Huyan Pero maldita sea Huyan Maldita sea Huyan Maldita sea Huyan Saco y Yoshi Huyan Desgraciado Shit Shit Que tremenda habilidad Sobrevivean Tienen 8 minutos Sobrevivean Creo que Catnap Ya irá por otro jugador Madre Ya 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 Saco como huyó Saco Tremenda huida Se marcó 7 minutos gente Buena jugada Buena jugada esa Huye No se cayó Que buena jugada se marcó ese bro No Alexis No Alexis No Alexis Tienes a dos Catnaps Atrás tuyo Shit Shit Los descubrieron Alexis trajo el escondite Alexis le enseñó el escondite A todos esos jugadores Están huyendo No el gato con botas No el gato con botas El gato con botas Huyó Huyó el gato con botas Me están dando una ansiedad No 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 Lo tienen como carnada Lo tienen Que buena jugada Que buena jugada de Don Supo utilizar la mano Supo utilizar los saltos Don 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 Tienes que salvarte Tienes que salvarte Don No Te han acoronado dos Catnaps Salta Shit Si No 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 Negemias No Le trajiste el escondite Madre mía Tremendo parkour se está montando Madre mía Tremendo parkour se está montando No Negemias Tienes que aguantar 4 minutos así Estás muy complicado Negemias Shit Tienen aquí a los dos No Negemias No Geneme Negemias Negemias Estás frito Buena esa Quedan solo dos minutos Candapa para arriba No Dos minutos Don Dos minutos 24 Tienes que sobrevivir Tienes que hacer todo lo posible para sobrevivir Burlada se hizo Don Dos minutos Don Dos minutos 24 Tienes que sobrevivir Tienes que hacer todo lo posible para sobrevivir No me lo puedo creer Burlada Se hizo tremenda burlada Lo burló Venga 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 Ahí están correteando a Alexis Ahí están correteando a Alexis Buah Que buena Un minuto 52 Están a nada de sobrevivir Están a nada de sobrevivir No, 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 Don No, 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 no Estás subiendo Don Don Salva tu vida No Estás acorralado Tienes un minuto para sobrevivir Don Lo puedes lograr Lo puedes lograr Este es el momento más importante de tu vida Don Don, 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 Don Este es el momento más importante de tu vida Todos los minijuegos que jugaste en el Hypixel Ahora mismo Tienes que tener esa habilidad de parkour 57 segundos Dios Va subiendo Tiene dos catnaps atrás Tienes 46 segundos Don No me hagas esto Don Don, 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 Don Tienes 30 segundos Don Tienes a dos catnaps atrás Ya los dejaste un poco atrás Don, 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 Don No, 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 no Viene del otro lado Dios Pasó por sus piernas 3, 2, 1 Sobrevivió Quietos Catnaps Quietos Don, tío Lo has hecho querida de bro Esta es tu gran corrida Don ¿Quiénes son los finalistas? Murieron la mitad Casi Grande saco Sobrevivió tío Cracksito grande bro Ha sido una corretiza Muy loca Pero Voy a tomarme una foto con todos ustedes Vale Pues Si lo que vieron Creen que fue la gran corrida Lo que acaban de hacer es solo un calentamiento Todo lo que han hecho el día de hoy Se verá reflejado en la gran corrida final Si ves el botón final Lo pulsas Si ves el botón Lo presionas Y serás el ganador Están listos Así que anímate a participar en la siguiente dinámica Escribe en los comentarios el nombre del jugador Que crees que será el ganador Veamos si aciertas al final del video Abriendo puertas Abriendo puertas 3, 2, 1 La gran corrida La gran corrida Están poniendo a prueba sus habilidades de salto No Tenemos a caídos Saco se cayó Cracksito sigue en primer lugar Capnab está atrás Cracksito se cayó Llore Llore Madre mía Cómo se fueron cayendo Oh lo han hecho muy bien todos Lo han hecho muy bien Madre mía Joneth Felicidades por ganar Yo sí GG Pi grande No Que sí La muerte de Kizzy se hará acá No me lo puedo creer Ending nuevo Kizzy Que sí Continuará Chau 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 Chau